¿Qué onda mis hermanos? ¿Qué onda mis primazos? Miren, gracias a Dios estamos aquí en Huejonapan, Puebla y estamos en un lugar en lo más alto de Huejonapan y aquí tenemos a nuestro presidente de Huejonapan hoy venimos un día muy especial a hacer un cortometraje, bendito sea Dios Play Tourist Loco ya se volvió National Geographic así es que saluditos mis hermanos, mi prezi, muy buenos días recibo usted un cordial saludo de Play Tourist Loco y pues usted sabe, hay que darle la bienvenida a todos nuestros hermanos paisanos que están en los Estados Unidos, así es que les paso el micrófono al presidente municipal si Dios permite, aquí va a estar Play Tourist Loco recibiendo el año 2020 así es que prezi, muy buenos días buenos días a todos los amigos que nos visitan todos los amigos que nos encuentran en Estados Unidos su servidor Camilo Morales Peralta presidente aquí de Huejonapan perteneciente al municipio de Tepeji, de Rodríguez, del estado de Puebla aquí nos encontramos en el cerro, Cerro Grande, el cerro más alto en el centro, en el centro del cerro y aquí les voy a pasar a igual a un compañero para que les dé una explicación de dónde nos encontramos ¿Qué onda primazo? Pues aquí mire, este, acompañando aquí al presidente auxiliar de nuestra población mi nombre es Eugenio Olivares formamos parte del equipo de trabajo de aquí de la presidencia y pues, como dijo el presidente esta es la parte más alta de nuestra población conocida como Cerro Grande si ven ustedes estas piedras estas piedras aquí antes era un círculo de un corral redondo pero esta piedra la carrearon desde allá abajo porque esta piedra es caliza y este, pues aquí es la parte más alta de nuestra población y de aquí se distingue toda la zona por Izcaquizcla este, de San Mateo Atezcal este, Tula y dándole vuelta por Nostroyano Guajoyucal, Molonga este, Aguatempan es la parte más alta así es que, pues estamos aquí para para que con este reportaje que se está haciendo para que escuchen todos nuestros paisanos que que vean y que recuerden estos lugares a ver, a ver, a ver ya escuché y se escucha muy bonito lo que ustedes nos están platicando pero algo muy importante sabemos que este es lugar pues se puede decir turístico porque sabemos que esta piedra pues no es nacida de acá esta piedra nos había medio comentado que, pues estuvo que estar allá abajo pero más o menos una historia porque esta piedra ¿quién la traería? ¿algo de alguna historia una anécdota que usted nos sepa pues decir o comentar para toda la gente de Estados Unidos? el... bueno, este lo que sabemos es que nuestros antepasados antes en esta zona en esta zona más alta han de haber carriado la piedra desconocemos a ciencia cierta que es lo que hay si era un túnel o era una cueva este no sabemos pero hace poco hace como cinco meses en un incendio que hubo aquí atrás de este de este ladito este encontramos algunas este algunas tumbas históricas que ahí están este son se encontraron vasijas este entonces así está ahorita este no la hemos reportado es como presidencia como la no hemos reportado pero ahí están las tumbas son tumbas históricas atrasadas este de gente antigua de gente hay este hay tumbas entonces este pues creemos que esto pues este perteneció y lo realizaron gente de hace mucho tiempo ¿no? antes de nuestros abuelitos ¿no? amigazo bueno bueno este también sabemos que aquí mucha gente según viene pues no sé limpias energía algo así vienen aquí los turistas pues vienen aquí a este bello lugar porque aquí está la mera punta del cerro donde se puede ver todo lo como mirador ¿verdad? entonces no sé alguna historia que ustedes sepan por qué vienen aquí los turistas bueno si también es otra es otra de las cuestiones aquí este como ven es la asalta entonces la energía que pues la gente sabe de la que sabe de energías aquí viene la gente pues este a a hacer sus este algunos ritos algunas peticiones o no sé pero aquí viene viene gente de otros lugares a a a ver esto de las energías ¿no? y no sabemos nosotros así en cierta de a qué se dedican ellos pero sí aquí viene gente ¿no? aquí viene gente acerca de pues para ver sobre las energías pues este de para la salud para las energías pues no sé pero vienen vienen gentes aquí ¿no? no pues qué bien qué bien la verdad me asombra porque sí lo que acaba de decir esta piedra nosotros venimos caminando más de 5 kilómetros y la verdad esta piedra pues está raro se puede decir que nada más aquí hay algo algo tuvo que ver algo de historia porque no nada más porque está la piedra aquí lógico aquí si estamos en la punta en la cima en el mero pico de este cerro pues por algo la tuvieron que traer así es que bueno aquí ya estamos vámonos para otro lado porque tenemos que visitar a varios lugares y pues mi presi muchas felicidades le voy a hacer un comentario así de voladita un comentario usted cuántas veces ha venido aquí a este bello lugar que usted pues ahorita que está como presidente de aquí de nuestro bello huejonapan cuántas veces ha venido y alguna historia sabemos que pues usted no es su jale de historias pero alguna historia que usted me la sepa no pues este yo primera vez que pues son son cosas muy bonitas que uno se lleva esa experiencia verdad ese no tenía el gusto igual de conocer este lugar a pesar que soy de aquí verdad pero no no conocía yo pero no pues este aquí hay muchas historias hay muchas historias que este ahorita igual otros lugares donde están unas cuevas y ustedes verán que hay muchas historias que nosotros se puede decir que de mi generación pues no conocemos y qué bueno que hay gente con más experiencia gente con más edad que sabe entonces por eso para que tope una historia por conocer y posteriormente pues nos vamos a entrar a explicar ya dijo nuestro presi ya dijo vamos en los lugares más estratégicos yo creo que para descubrir Huejonapan necesitamos como una semana pero vamos a agarrar los puntos más estratégicos y si a esa gente le gusta los que están allá en los Estados Unidos reciban un cordial saludo de aquí de la gente de Huejonapan y de aquí por adelante yo creo que aquí va a estar Play Tourist Loco para saber las historias de Huejonapan así es que vámonos para otro punto estratégico salen mis niños cuídense mucho miren mis niños chulada de imagen estamos mero en la punta del cerro más grande y como se ve desde las alturas se ve una bella imagen un saludo oye nomás ay 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 nomás no chilles esa gente que está en los Estados Unidos su bello su bello Huejonapan chingao aquí nacieron aquí está enterrado su ombligo así es que vivos o muertos aquí los esperamos ustedes no se preocupen chingao y así es que aquí tenemos a nuestro amigazo va a dar una explicación de todo o lo más importante de nuestro bello Huejonapan vámonos si mire como ustedes saben esta zona su vegetación es semidesértica se distinguen bien el tiempo de agua está muy verde el tiempo de seca se empieza a secar la vegetación pero aquí en cuestión de animales hay venados hay coyotes zorrillos hay mucho tipo animalitos sobre todo los reptiles hay víboras aquí es zona de cascabeles coralillos hay zonas de allá abajo donde hay zonas donde están los manantiales hay víboras masacuatas son víboras gruesas grandes este y así está este es semidesértico existen animales este actualmente se han visto por ahí dos tres pumas que andan no sabemos el motivo por el cual este haya ese tipo de animales pero existen tigrillos existen muchos animales de este tipo de zona por ser zona semidesértica pero así está en la parte baja de la población en la parte poniente hay muchas hay un arroyo y hay muchos tipos de manantiales hay muchos manantiales este a lo mejor algún día se den la oportunidad de ir a verlos a conocerlos por ahorita que estamos en la parte más alta que se llama Cerro Grande podríamos ver aquí si se ve usted si se enfoca en aquella parte en aquella parte donde se ve esa población está Mariscala Tula y allá donde se ve esa hilera de pinos hacia abajo está Tepeji de Rodríguez del otro lado a la izquierda está de aquella de los edificios blancos hacia allá está Moralillo en las partes blancas que se ve como edificios es la el penal de alta seguridad pegado esa ese penal de alta seguridad está Guajoyuca un poquito a mano izquierda está Aguasantana y si así nos vamos recorriendo a mano izquierda de este lado está Almolonga y se ve parte de Chapultepec ¿no? y en esta entremedio de esas poblaciones dentro de la de la cárcel de alta seguridad toda esa planicia Almolonga toda esa planicia es donde trabaja nuestra población donde trabaja nuestra población que se dedica 95% son campesinos ¿no? entonces es el llano que se dedica nuestra gente a trabajar el campo todo eso es temporal no hay riego ¿no? entonces pero esa es la zona donde trabaja donde trabaja nuestra población ¿no? así es y pues faltó nuestro bello Huejonapan ¿dónde está Huejonapan? bueno pues Huejonapan está aquí aquí cerquita mire aquí al iniciar estos cerros mire si se da cuenta que al iniciar los cerros o al terminar de aquí para allá abajo ahí está nuestra población de aquí se ve este nuestra iglesia que es un símbolo de nuestra población y pues aquí se ve toda la población y en la parte en la parte este poniente de la población si usted ve ahí se ve la represa una represa que se hizo hace no mucho tiempo este para almacenar agua este y así está toda esa esa orilla para hacia abajo del lado poniente está un arroyo en donde el día de mañana le decimos que el día de mañana ojalá y vengan con nosotros para conocer otros lugares turísticos aquí en la parte en la parte sur de nuestra población al final de aquí podemos ver un lugar que le llamamos la piedra campana este porque hay una roca hay una piedra grande que suena como campana y este bueno pues eso es una es una novedad porque en toda la región hay una roca que suene como campana y a lo mejor ahorita al bajar este ustedes puedan puedan ver que eso existe y que y que y que se lleven este y que vean y que escuchen y que el día de mañana pues toda la gente que nos ve que hay lugares pues aquí en este lugar hay lugares turísticos hay lugares que podemos este el día de mañana explotarlos y que toda la gente que nos vea y nuestros paisanos el día que vengan pues den un recorrido y este nos daría mucho gusto que vinieran este en el día que pudieran y pues que vean y que vengan y que sientan lo que es nuestra población miren la verdad es algo impresionante algo la verdad que como les he dicho ya somos National Geographic Black Tourist loco miren nada más donde está ahorita estamos en el cerro más alto de Huejonapan y por qué venimos acá señores yo les dije un día al presidente municipal sabes qué a mí me gustaría venir saber la historia de su bello Huejonapan para toda esa gente que está en los Estados Unidos para toda esa gente que tiene más de 10 20 30 años allá no se olviden de sus raíces esto es Huejonapan bendito sea Dios gracias a todos ustedes aquí está su pueblo su pueblo los espera con los brazos abiertos si Dios permite aquí va a estar Play Tourist Loco en la feria del deporte en la feria del deporte aquí va a estar Play Tourist Loco narrándole todo lo que acontezca aquí en este bello municipio o este bello pueblito es un pueblito pero la verdad es un corazón muy grande porque hace deporte a nivel nacional e internacional así es que ya lo escucharon aquí hay de todo hay mazacuatas hay coralillos hay cascabeles yo creo que va a haber de todo un poquito bendito sea Dios esto es Huejonapan para todos mis amigos paisanos que radican allá en los Estados Unidos un saludo y hacemos una invitación y los exhortamos por favor que se unan al proyecto del presidente municipal bueno no es Junta Auxiliar no que se unan porque él tiene muchos proyectos que hacer él quiere poner aquí un mirador él quiere componer que sea una zona turística todo se puede tal vez del recurso no se pueda pero con personas como ustedes que tengan voluntad corazón y se acuerden de su bello Huejonapan la verdad les agradeceríamos de corazón así es que no se olviden de su bello Huejonapan porque desde las alturas se ve una chulada la verdad y se los digo de corazón sean todos bienvenidos a todos aquellos que quieran aportar un granito de arena para su bello para su bello aquí lugarcito y nada más chulada de imagen que está aquí en nuestro bello Huejonapan así es que reciban el año 2020 con todo Play Tourist Loco para que no se pierda ningún detalle de todas las tradiciones que se pueden hacer aquí en Huejonapan así es que seguimos avanzando nosotros tenemos que ir a otros lugares más turísticos que sabemos que esto es algo interesante así es que esto es Play Tourist Loco y esto es National Geographic así es que cuídense de mucho esto es Play Tourist Loco y estamos en contacto en la torre de control vámonos para abajo estos son videos manuales porque aquí no hay muy bien en internet más abajo hay internet vamos a transmitir en vivo cuídenseme mucho esto es Play Tourist Loco y ya lo saben el grito de guerra es hasta la vista mi bello huejonapan sí señor ya lo saben esto es Play Tourist Loco vámonos y si no chillas porque la verdad no quieres a tu pueblo pero con esta rola y esta bella imagen no manches mi niño aquí está tu ombligo enterrado y aquí está tu registro así es que no sea que no vengas te mande yo una del gato negro a ver qué haces cuídate mucho a no más Guapango de Moncayo para todos ustedes